Gracias, presidente. Yo voy a dejar de lado también las consideraciones técnicas y hablaré de algunos criterios efectivamente políticos, pero concretamente de política historiográfica y museográfica. Desde un punto de vista historiográfico, en primer lugar, la obra Guernica es inseparable del pabellón de España de la exposición de 1937 en París, cuyos arquitectos fueron Joseph-Louis Sert y Luis Lacasa, y donde se ubicaban también otras obras. La Fuente Mercurio de Alexander Calder es la más conocida, también había obra de Miró, estaba la Montserrat de Julio González y había una conocida también escultura de Alberto Sánchez Pérez, de la cual puede verse una copia hoy frente al Museo Reina Sofía, concretamente muy cerca de su entrada. Con respecto a cualquier posible ubicación del Guernica, y me refiero con esto al primer punto de la proposición no de ley, hay que reconocer que quien ha llevado a cabo la labor historiográfica y museográfica de reconstruir el contexto del pabellón de España en la Expo de París de 1937 es el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía, y que la memoria de aquel pabellón sí que es radicalmente inseparable de la del Guernica. Aquel pabellón, como saben, fue construido con muchas dificultades, se inauguró meses más tarde de la inauguración de la exposición universal, estaba muy cerquita, además, de los pabellones alemán y de la Unión Soviética, tenía una significación muy particular con el país en plena guerra civil. Ese pabellón es absolutamente indisternible del Guernica y la labor museográfica e historiográfica del Museo de Reina Sofía es excelente en ese sentido. Este es un criterio, ciertamente, político que no aconseja apoyar el primer punto de la proposición no de ley que trae Euskal Herria Bildu. Yo, como vasco, creo que Guernica y el Guernica son inseparables, pero creo que hay un criterio político que yo considero más importante que es el que les he mencionado. Tan importante es Guernica para el Guernica como lo es el pabellón como mínimo, igual de importante que Guernica es el pabellón de la Expo de 1937 en París. Políticamente, y entro también en consideraciones políticas vinculadas con la posición política del propio Picasso, es sabido que la intención del autor en los años 40 era que el lienzo formara parte de la memoria visual y artística de la guerra civil y que no lo quería en cualquier España. Entonces, es bien sabido, se optó por el MoMA en su momento, no existía la actual Reina Sofía y tampoco lo hubiera querido en aquel Reina Sofía, en aquella época. Pero es verdad que, si uno se ciña lo que él mismo dijo y a lo que los abogados del propio Picasso han señalado muchas veces, encaja bien el Reina Sofía con el deseo del autor. Encaja bien. Esto es ciertamente discutible, pero es mi consideración que no es un encaje en absoluto imposible. De hecho, es un encaje bien razonable. Picasso se opuso en su momento, por ejemplo, a las intenciones de Carrero Blanco de llevar el cuadro a Madrid en el 68 y, de hecho, su abogado fue entonces en el 68 cuando pronunció aquellas famosas palabras que luego han sido citadas mil y una veces. El Guernica dijo a aquel abogado que solamente volverá a España con la República. Incluso, en tercer lugar, también un criterio político. Si quisiéramos dejar a un lado las preferencias del autor, la relación coste-beneficio en términos de política cultural tampoco es clara. Y aquí hay que tener en consideración que uno de los principios básicos de cualquier política cultural es la accesibilidad o el principio de acceso, el derecho al acceso a la cultura. Ciertamente, yo estoy totalmente a favor de que la ciudad, la villa de Guernica, tenga vínculos fuertes con el Guernica y que se pueda trabajar desde Guernica con el Reino Sofía. La Diputación de Vizcaya también podría trabajar con el Reino Sofía, con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para que la villa de Guernica y su ciudadanía tengan una relación especial, privilegiada, si se quiere, con la obra de Picasso. Pero la relación coste-beneficio en términos de política de acceso es cuestionable. Es cuestionable y hay que decirlo como tal, y es un criterio político. Por último, no dejar de decir que, en el caso de que se votara por puntos, rechazaríamos los puntos primero y segundo, pero sí nos sumaríamos al punto tercero, puesto que ciertamente el Congreso de los Diputados tiene la obligación moral y política de identificarse con cualquier violación de derechos humanos. Gracias. Gracias.